Y ya regresamos amigos a terminar la fiesta Este vencioso de octubre de 2023 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 Música Estoy tan feliz con nuestra reconciliación Música Música Y se me hace llorar Porque me puse a pensar Que nunca más a mi lado vas a estar Música Oye, mi amor Tú fuiste quien cumplió nuestra situación Música Y se me hace llorar Pensando que este amor llegaría Por un error Llegaría sin final Música Y esto es mi amor Es mi amor Oye, mi amor Y es purosidad Y el amor Oye, mi amor Oye, mi amor Estoy tan feliz con nuestra reconciliación Música Y se me hace llorar Porque me puse a pensar Que nunca más a mi lado vas a estar Música Y se me hace llorar 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 Música Madrid Réndiciones para Erick Aguilar Todas gracias Música Que te gusto ver a nuestros amigas bañadores Como siempre Bien contentos No lo beses invitation el virtually A tila gagne Saludos para Joe Hola, hola Música A tu lado al bailar, con tu piel cantaba, era linda en verdad, pero no de verdad era, la vergüenza fue desde el cielo, y su슬a el aire, pero su pelea el aire, y con tu laporra, me voy a terminar en el cielo, y con tu tapoto sin dudas, ¡Sola, sola, sola, sola! Música Música Y poquito agosto al ir bailando lo fui diciendo hasta el oído de mi cariño Pero para ti, ¿quién iba a pensar en aquella noche cuando estuvimos juntos bailando? Sofía, ahora no me separe de ti Yo no puedo separarme de ti Yo no puedo separarme de ti Andale pues para que eran esas bonitas cumbias Vamos a continuar con más Saludando por aquí a la gente que nos acompaña en la Plaza de Armas Bienvenidos, bienvenidos Gente de YouTube, también saluditos A través de Musical Milagro Oficial Bienvenidos, bienvenidos Gustavo de Chihuahua, también saludotes Ándale pues Ándale pues, claro que sí, vamos a sonar Algo modito, compadre, para la gente que le gusta El chingirin y la raza de YouTube también, compadre, como no Ándale pues Se los veamos de correr todos, compadre, dice más o menos Así como Bueno amigos, a disfrutar el chingirin y Epa, 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 epa Yo tengo una baby que se llama La Luzita Cuando quiere bailar, deja de esta cansancita Que ella lo baila y lo baila así, es que no usa las cosas así Es que lo baila y lo baila así, es que le gustas las cosas no ¡Vamos! y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Como Reyes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Y el puro tantal! Y miren por acá la Johanna ya con su palpita que ya ya mero sale ¡Gracias! 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 ¡Casi! ¡Gracias! Encontré el Perú como acerca del milagro de Zafas de Chihuahua. Ya nos vamos. 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 David y Margarita ya sé, ¿verdad? Vamos. 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 Hola. Hola. Saludos. Hola. Y bueno amigos, a ver que sigue aquí Ándale pues, vamos a enviar este tema hasta Alberta, Canadá, claro que sí se lo enviamos Ándale pues Cuando fluigan las hojas, al paso de los días Mi noche solitaria, será tristeza y fría Cuando solo convene, sienta de la comida Besar el torrente a ti, y tus cartas, baby Es que ella merecía Maribel, muchísimas gracias Es que ella nos queríamos Es que ella merecía Que mucho me amaba Es que aquella noche, pensé que volvería Pero aún solo venera Mi noche es tristeza y fría Ándale pues, paparita Vamos hasta Alberta, Canadá, con este tema Hasta que caiga En ella me decía Que mucho me quería Es que ella me juró Que mucho me amaba Te fuiste que ella noche, pensé que volvería Pero aún solo volvieron Mi noche es tristeza y fría Pero aún solo volvieron Mi noche es tristeza y fría ¿Qué? Ándale pues Se le quedó ese tema, complacidos Claro que estamos bien divirtiéndonos Por aquí, bien bonito esta tarde Vámonos pues Por ahí avanzamos Avanzamos Por ahí pidieron el Pino Verde Vamos a complacerla por ahí a Maribel el pino verde por aquí con para todos los paisanos por ahí que nos ven a través de YouTube muchísimas gracias gracias esperamos le estén pasando bien bonito allá en esta canción les llega mucho, nos dicen ahí a los amigos que nos ven todos los paisanos una canción muy bonita por ahí con todo gusto gracias a ver los bailadores también por ahí echen el botecito que suene bueno ahorita pasamos allá a sus lugares amigos se van a quedar tantito con Sof con mi mami por aquí con Sof ahí quieren que cante el pino verde saludos amigos bienvenidos por aquí estamos casita llena con musical milagro saludos bienvenidos saludos a liberar kianza bienvenidos por aquí para que manden saludito para que no esté en la camarita y Para estudiar el pueblo que a buscar su joven Para los amigos, quizás está muy triste porque no viene y Desde aquí, esta Navidad, que viene el año, que ya se va desde el palo, quiero ir a contigo, que el baño de nuevo. En tus brazos, que no te vas, por más dos días, con tu mirar y aunque el día de hoy, tú te respiras y no me quieres. ¿Qué es lo que te estás haciendo? y la la y y y y y y y y y con tu mirada y aún el día de reyes tu felicidad, no me quedes de parte de su abuelito Enrique de Monterrey, felices cumpleaños Ángel un saludo para Pedrito y Joana también para todos los aquí bailadores muchas gracias por esos saluditos y estamos de casita llena con musical milagro bien, bien, bien llena aquí la plaza por acá andaba bailando Sofi y Junior pero ya no los veo, creo que ya ya no, pero pues bienvenidos amigos por aquí, saludos, bienvenidos bienvenidos a el arco musical milagro, que tal, casita llena ¿Quieres mandar algún saludito? ¿No? Ángeles pues, bienvenido Bueno pues avanzamos con esto esperamos ser asombrado se llama la pelota vamos a empezar a con todo gusto ah, Teresa Reyes sabe que Santis en la escuela se estienció el pie algo le pasó en su piecito pues que brincó en una banca por ahí le calculó mal y pues por ahí trae su pie como que enyesado Charlie Collins, saludos, muchas gracias bonita canción, ¿verdad? la de pino verde para todos que están fuera de su tierra natal pues les llega más y hasta Córdoba, Argentina bienvenidos y se va a prender la plaza cala, 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 cala cáncele, cáncele ¡Gracias! ¡Pues Mantis! ¡Pues Mantis! ¡Pues Mantis! ¡Pues Mantis! hola y por acá amigos, saludos hay buen enfoque, saludos por acá está el Marrelli Erika a bailar, a bailar vamos a bailar ya lo embarazaron por aquí al Meni saludos por ahí no está bailando Meni pero ahorita que baile, claro que lo enfocamos bailele Azurita bailele jala 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 se armó la fiesta ¡No me pegues! ¡Fiórala, fiórala! ¡Fiórala, fiórala, fiórala, fiórala! ¡Fiórala, fiórala! ¡Fiórala, fiórala, fiórala! ¡Fiórala, fiórala, fiórala! para el saroso saludos 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 ¡Vamos! 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 y y y y y y y y ¡Salt! 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 ¡Hey! 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 ¡Salt! 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 ¡Ándale pues! Gracias amigos por sus lindos comentarios, por saluditos para todos, que es uno de los de aquí presentes, muchas gracias, se presionó la ciudad del día de hoy, que está llena. Gracias amigos por ver el video. Gracias. 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 Marc. Gracias. Andan bien cansados, pero qué energía tan padre. Para verificarme en la chiva. Saludos. Bueno, pues por aquí, amigo. Muchas gracias por saluditos para todos los bailadores. André, muchas gracias, Berta. También. Por ahí anda mi Aizel. Digo que se vaya a bailar un ratito. A que me deje grabar y estar aquí un ratito con ustedes. A mí me encanta estar aquí con ustedes transmitiendo. Lupita. Saludos, mi Lupita. Ay, saludos, mi amor. Saludos a YouTube. Eso, mi reina. Y saludos de Juanito. Juanito, saludos. Sí habla, Juanito, sí habla, ¿verdad? Poquito, pero habla. Raúl. Saludos, por acá Raúl. Saludos, saluditos. Saludos. Bien raro. Bueno, por acá. ¿Qué es Junior? Bueno, la familia pacética. Ah, no, ética. Por ahí, esperamos el gusto. Por aquí, continuamos con más música bien bonita. Bueno, después. Y ahí anda ahí. Saludos, Poni. ¿Por qué trae una bonita? Me anda moviendo el botecito. Por aquí, es una gatita. Tía. Se ponen por ahí para echar el botecito. Tía. Y avanzamos con más música bonita. Por aquí, ¿quién son esas cartas? Son unas invitaciones por Luis Chaguardi. Pedro. Sí. Y Johanna. Saludos. No, no, pues es que los que tienen el pie quebrado cuando bailan. Saludos a los jóvenes como si eran. Pero otra vez. Saludos un poquito para atrás, muchachos. Saludos, Juanito. Ábalos, por favor, hombre. Claro, muchachos que están aquí enfrente de nosotros. Perdón, Esteban, la señora del sax. Más espacio de los bailadores. Y por acá nuestro amigo, el de la batería. Saludos. Gracias por hacerme casa. Y aquí, ¿qué es donde fue el mismo? Don. Don. Don, pues. Don, esto. Esto se llama la familia épica. Y dice, si sale, avanzamos. Bueno, y pues. A bailar, a bailar. Saludos. Por acá está. Bien, Cris, que anda por acá. Por acá están los papás de Javiola. Por acá Javiola y Willy. Saludos. Y esta es la historia de una muchacha que era muy épica, pere, 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 pere. Y se casó con su muchacho que era muy épica, pere, 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 py. Tuvieron muchos hijitos que eran muy pláticos, 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 pelados Y esta fue la historia de una familia que era muy ética, pláticos, 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 pelados Y la vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta Washington! ¡Frontera con Canadá! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Cuando gusten por aquí los esperamos para bailar! ¡Y por aquí los santis bailando! ¡Hasta ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Perdón! ¡Ahí Santi! ¡Bienvenidos! ¡Bueno! ¡Ya eres Santi mi reyada como que dice! ¡Vamos a hacer venidos! ¡Por aquí tenemos una vacación! ¡Y por aquí también tenemos! ¡Por aquí! ¡Lupita Mascate! ¡Es lo que se llama! ¡Lupita Cumbia! ¡Liz! ¡Adiós! ¡Para señoritas Cumbia! ¡Saludos! ¡O más reyes! ¡Saludos! ¡Saludos! Venga Cete Omar a bailar a Chihuahua Por aquí Ancelita y Yudiris Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal Oiga Cete Omar Te quiero que usted baila Oiga Cete Omar y y y y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, saludos. Para Perla Donato. Para Tanda, Willy y Fabiola. Para Martín García, muy buenas noches. Saludos. Para Leslie Lu, hola, hola. Saludos. María Ramírez, Joan está por allá, sentadita, porque ella dice que ella no aguanta mucho bailando. La cubra es un poco nervioso, y ya no tengo que calmar. Le voy a tocar una cumbia y se la voy a cantar. Soy la torre de mi noche, y no quiero ser la inocada. Le voy a tocar esta cumbia y se la voy a cantar. La cubra es una cumbia y se la voy a cantar. Para Diana Conreras, saludos. Para Raúl Caona, saludos de esta piedra, Santa Cuba Cuida. Y por acá me pedo y está bailando. La señora que nos trajo los regalitos. Para Roberto Pérez, saludos. Para María Medina, hola, hola, bendiciones. Y para Benita Cantillano, saludos. Santiago Casando, de audiencia Lacusión Cámara Hernández, ay mi amor del vecino de Miami. Moñeca Medrosa, claro que sí, para su hermano. Santiago Benilsa, saludos. Muy лег' a para irma román hola hola saludos no de nada qué bueno que les gustó y para los que no la amistad se gustan ir a verla un gusto haber estado con ustedes por allá visitando al dama para maría medina no de nada un gusto bendiciones y puedes por aquí a ver que sigue aquí con musical milagro porque ya ya se va a terminar para miguelina garcía saludos gracias hasta venezuela muchísimas gracias por su learme paco paz garcía un saludo para para su nuera daniela y su nieta alis súmale maría claro que sí le pedimos con mucho gusto porque ya me está nos vamos que sus que hecha hola hola muy buenas noches para ofe saludos bendiciones bueno vamos a hablar un saludo por allá para que pase a decir para su nieta daniela y alis también claro que sí gracias para dichar a los que sí píjole ya nada más tenemos dos canciones para copas como les hemos quedado dos peticiones por aquí bueno si podemos solucionamos con todo gusto sino que se nos disculpa para el jueves pero vamos a hacer lo posible avanzamos para cecilia saludos 1 2 3 andale pues ese disco especialmente para la tía biblia que le gusta ese tema se lo enviamos ¡Suscríbete! 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 Me gusta tu estilo Medio despista Pecado 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 afuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo Y alma No me gustas Nunca Me gusta amanecer Pensando Que me quiero Soñarte Si soy el mayor De mis placeres Me gustas No me gustas No me gustas No me gustas No me gustas Me gustas No me gustas Pensando Que me quieres Soñarte Si soy el mayor De mis placeres Me gustas No me gustas ¡Gracias! 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 ¡Amigos! ¡Sí! ¡Por aquí estaba pidiendo el número de mi mami! ¡Ahorita que termine la canción se los doy! ¡Gracias! ¡Guantan veces! ¡¡Hedidme llorando! ¡No puede escondido! ¡Ni appétis' mentiras! ¡Ahaaaah! Volví más que el arte en la calle, mirada inferida, perdiendo, tirada, yo te dije, piensa lo que dices, tú ves que la vida es la culpa cumplida. Cuando subes, se siente bonito, pero cuando bajas, ves sobre el entorno. Quiero ver, hoy te encuentras venida, metiendo a tu vida, y hoy comprensión. Quiero ver, hoy te encuentras venida, y que de repente se nos lleve el tiempo. Quiero ver, hoy te encuentras venida, y que de repente se nos lleve el tiempo. Miren estos dolidos, ya andan peleando hasta por el jugo. Miren estos dolidos, ya andan peleando hasta por el jugo. Miren estos dolidos, ya andan peleando hasta por el jugo. Hoy te encuentras venida, metiendo a tu vida, y hoy comprensión. Miren estos dolidos, ya andan peleando hasta por el jugo. Miren estos dolidos, ya andan peleando hasta por el jugo. Miren estos dolidos, ya andan peleando hasta por el jugo. ¡Ah no! Todavía no amigos. Bueno amigos. Para su madre, Daniela Y para su nieta, Anís Ya para el colegio, para que vaya la última Se llama Zumba de María Ahora pues Nos vemos el próximo viernes Si Dios quiere Amigos, y para Estén pendientes amigos también En familia milagrense Les encargado mucho que vean En familia milagrense Porque ahí vamos a estar cantando unas canciones De Monita Lupita y su servidor Esta semana Por ahí para que nos apoyen Ahí nos vistas en familia milagrense Ahí lo estaremos informando Por ahí vamos a estar en cuanto nos llegue la notificación Suscríbanse en familia milagrense En cuanto nos llegue la notificación Canciones muy bonitas que estamos oyendo por ahí Lupita y su servidor también Por ahí, Miren Music y más También por ahí Tenemos el canal de Zumba El lado de la canción de García Aicel Aicel, Aicel oficial Aicel, oficial También, ¿cómo no? También por ahí Pedro García Oficial Ah, no, sí Cocinando con mamá Connita Por ahí, saludos pues Ándale, es que le moví Ay, una disculpa Ahora pues, lúmenos con Zumba De mamaría Ahora después, avanzado Y pues ahí amigos Para que Para si gustan ir a suscribirse A Aicel, oficial Y a los demás canales De la familia García Ni la política ¡Aricel! ¿Qué pasó? ¿Aalı, o cercano? Ay, otra pois Ahoy, otra, uentendol Morena ¿Qué pasó? y y y y y Sumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Sumba, sumba, toca la guitarra que yo cantaré Sumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Sumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Sumba, sumba, toca la guitarra que yo cantaré Sumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Sumba, 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 toca la guitarra que yo cantaré Cienga, suena, suena de Sombra, bronite, guion, cantore Cienga, suena, 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 Eh, 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 eh. Bueno, lo van a mandar para allá a la tina. Bien amigos, por aquí terminamos esta noche y los invitamos a que vayan a ver un rol por mi país. Por ahí está el video de un rol por mi país, esto los encargamos mucho para que vayan a ver. Y ya me lo viene, modo vibrador. Por ahí una copia que hicimos con el grupo Agua Azul. Por ahí los invitamos a que ya pronto va a salir ese tema. Por ahí con el grupo Agua Azul, conjunto Agua Azul. Entonces los invitamos amigos y gracias por estar viviendo este día. Por aquí nos vemos y ya estamos listos para irnos, para despedirnos. Entonces, vamos a ver un rol por mi país porque ya vayamos a los 80 mil vistas. Entonces ya, ahí lo llevamos, ahí lo llevamos. Gracias a la Navidad, esperamos que la siga pasando bien bonito. Mucho, muy buenas noches y nos vemos. Gracias, Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Y bueno amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios nos los bendiga. Y por aquí vamos a ir con mi mami porque va a entregar aquí un detalle para unas personas que les mandaron. ¿Un regalo? ¿Dónde están? Se la perdieron, Angélica y Judith. Angélica y Judith. Angélica y Judith, no. ¿No están ahí atrás? A ver, a ver. Para Angélica y para Judith, a ver si las encontramos. Vamos a ver. Jorge Rosco, saludos. Vamos a ver. ¿Ya se termina qué? 2,165. Y bueno, vamos acá con Angélica y con Judith. Para Cecilia Martínez, saludos. Se te cae este billete, se me hace que estuvo. Ay, gracias. Pero ya o no lo quieres. Ay, sí, lo anda conmigo. Sí, lo anda conmigo. Sí, lo anda conmigo. Una soldada, dámelo, pues. Ay, no, sí, lo tengo. Gracias. Hasta luego. No, mi hija, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, ¿dónde está? Sí, está muy espeso. Híjole, no traigo ahorita. Mire. Ah. Bueno, amigos, aquí va a entregar mi mami. Sí, mira, aquí está. Ándale, ya se los fueron otra vez. ¿Dónde están? Acá están ya. Ay, por andar contando. Ya se nos perdieron y se nos regresaron. Y bueno, a ver, vamos de este lado. Tienen una buena caguamita. Mirena. Mirena. Qué rica caguama natural. Qué rica caguama natural. Qué rica caguama natural. Y bueno, amigos, estamos aquí con mi mami. Mira, de parte de la familia Peña. Mira, de parte de la familia Peña. Mira, aquí está. La familia Peña. Y aquí está Judith. Acá está Judith. Acá está Judith. Gracias. Gracias. Ahí está. Gracias por la confianza. Y ahí está entregado, ¿eh? Sí. Y ahí está entregado a la familia Peña. Ahí está. Gracias. Y pues gracias a la familia Peña. Bueno, pues por ahí está entregado. Muchas gracias. Y pues bueno, amigos. Ahora sí nos despedimos. Bye. Y pues ya me voy a despedir por acá. Está todo mundo. Y ahora sí nos despedimos. Por aquí nos vemos el próximo viernes. Bueno, el próximo viernes le toca grabar a mi mami. Pero por aquí vamos a tratar de andar todos. Y pues nos vemos. Bye.